¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Las Chivas reciben al equipo de Atlas en partido correspondiente al Clásico Tapatío y se jugará el día sábado 17 de octubre a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 5pm hora de California en partido correspondiente a la jornada número 14 del torneo Apertura 2020 y es que amigos, se viene el platillo fuerte de la jornada pues como ustedes saben, el Clásico Tapatío es de los más pasionales de todo el país y a continuación les traigo las alineaciones confirmadas del equipo de Chivas para enfrentar al Atlas Amigos, Víctor Manuel Bucetich se tomó la libertad de cambiar el esquema táctico de las Chivas en el partido pasado cuando se enfrentaron al equipo de Tijuana ya que salieron con un solo volante de contención que en este caso fue José Juan Vásquez integrando dos volantes a sus costados con intención de tener mayor vocación ofensiva en este caso fue Brizuela y Angulo pero amigos, tristemente los resultados no fueron los esperados y terminaron por igualar 0 a 0 y es por ello amigos, que ahora que enfrentan al equipo de Atlas las Chivas necesitan sacar los 3 puntos para asegurar el cuarto lugar de la tabla general y obtener su clasificación directa y también por el orgullo que representa el ganar un Clásico Tapatío y bueno amigos, esta es la alineación confirmada que presentará Víctor Manuel Bucetich en la portería tendremos a Raúl Budiño en la defensa tendremos a Briseño, Irán Mier, Jesús Sánchez y Miguel Ponce y en el medio campo cracks tendremos a Dieter Villalpando en lugar de Jesús Angulo para que se pare en el eje de la cancha junto a Gallito Vásquez más arriba amigos tendremos a Uriel Antuna e Isaac Brizuela y en la delantera cracks encargados de hacer los goles serán Alexis Vegas y José Juan Macías y bueno amigos, que les parece esta alineación que presentará Víctor Manuel Bucetich para enfrentar este Clásico Tapatío comentalo aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es su opinión y bueno amigos, hemos llegado al final de este video si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y nos vemos por un próximo video